¿Cuándo vos entrás a un bar y hay tres o cuatro muchachos o tres o cuatro muchachas hablando de fútbol? Sí. Todos hablan de lo mismo. Ajá. Y es si a River lo ayudan o no lo ayudan. El otro día, porque River y Boca son la misma persona, más allá de que se odien, de que sean rivales, bueno, ahora es rivales, no enemigos, todo eso, más allá de que haya pica histórica, clásico, son lo mismo. O sea, cuando le pitan un penal a favor a River, que no era penal, Boca siente como que se lo pitaron en contra a él y viceversa. Hay una cosa que todo el tiempo está por ahí dando vueltas de que River juega con uno más, no solamente por el bar, sino por la Conmebol. Y la verdad es que quiero decirles que si yo fuese hincha de Boca, lo primero que haría, más estando frío, más tranquilo, pensando, es por qué River últimamente, cada vez que nos cruzamos, nos gana. Si yo fuese hincha de Boca, pensaría eso. Pero después algo de mí pensaría que el mundo está en nuestra contra. Y que cuando digo el mundo me refiero a la Conmebol. Porque el otro día, Boca estaba ganando un partidazo. Un partidazo. Contra el Paranaense. Para mí el mejor partido de la era al faro. Lo estaba peleando. ¿Y le cobran un penal? Sácame a River, estoy hablando de Boca. Por favor. No me... ¡Me están tirando el bombo en la producción! Es el bar. ¿Sabés qué es el bar? Es la Conmebol. Es la Conmebol. Coincido. No, pero hablando en serio. Yo creo que es hasta un poco admisible que el hincha de Boca hoy sienta que hay algo detrás que favorece a River y que perjudica a Boca. Porque el otro día le cobran un penal a River y después le cobran un penal a Boca, que es increíble. Ese penal que le cobran al Paranaense, faltando un minuto, cuando el Paranaense ya no tenía ninguna chance de empatar, y cuando Boca por momentos parecía que estaba más para hacer el 2-0 que para recibir un 1-1, es de verdad un penal para que el hincha de Boca sienta que hay algo raro detrás. Ahora, nosotros no somos de Boca, por lo menos yo no soy de Boca, y lo miro desde un lugar distinto al hincha de Boca. Porque el hincha de Boca puede sentir que hay algo detrás. Yo analizando lo más tranquilo, lo que tengo que decir, y meto a Boca y meto a River todo el tiempo en el mismo análisis, es que River no necesita lo que en algunos partidos recibe. River no necesita que el VAR siempre le pite a favor. Y acá no me vengan con lo que pasó con Lanús, ya está viejo eso. Si analizamos 10 situaciones donde el VAR tuvo participación en partidos de River, en 8 o en 9 lo terminan beneficiando. Yo creo que River de verdad tiene el mejor técnico del fútbol argentino. Tiene un equipo preparado para matar, mentalizado. Ves a River y decís, loco, es imposible ganarle a este equipo. Cómo aprieta, cómo juega, la intensidad que tiene. No necesita River que en toda la jugada lo beneficien. El penal que el otro día le cobran a Prato, ¿ustedes se imaginan si era al revés y un jugador del Cruzeiro lo agarraban así de la camiseta y cobran ese penal? Es un escándalo. Eso no es penal, gente. Están haciendo mierda al fútbol. Vamos a sacar... Yo la verdad que no tengo ninguna prueba de si conme gol ayuda o no ayuda a River. Sí creo que en toda la jugada dudosa pitan a favor de River a la larga. Porque algunos me van a decir, no, pero en una la tocó con el brazo. Se está cayendo, eso no es penal. Como tampoco es penal la de Prato. Y como sí es gol, la del Cruzeiro. Es gol, estaba habilitado. Muchachos, basta. River no necesita eso. Pero como yo no tengo ninguna prueba de que la Comebol lo ayuda, lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir, como periodista, como tipo que le gusta el fútbol, es... River los gana igual los partidos. No hace falta que esté todo dado como para que algunos piensen que hay una mano negra o que... Yo creo que River no necesita eso. Sin embargo, me dirán, no, no necesita eso, pero contra el gremio, si no le daban ese penal que Escoco pedía córner, no hubiese existido la final de Madrid. Fue penal, sí, pero solamente encuentran las de River. porque acá me vinieron a hacer... En realidad nos quisieron hacer creer a todos que el VAR traía transparencia. El VAR lo que hace es manipular y te cobra lo que se le cantan las pelotas. Porque penales como ese de Prato hay en todos los córneres. Entonces, si van a cobrar el que quieren y el que quieren no, a veces no, y ya ni bola le damos al fútbol. Porque lo van a decidir cinco muchachos vestidos de traje en una cabina. Ya está. Si se van a equivocar, que se equivoque uno, que se equivoque el árbitro y listo. Pero todo este circo que me hacen de seleccionar qué jugada van a ver y qué jugada no, es un papelón lo que están haciendo con el fútbol. Dejen que se equivoquen, sí. Los árbitros están para equivocarse también. Acá no me vengan a hablar de justicia porque el VAR hasta ahora no trajo justicia. Por lo menos en Sudamérica. Yo no sé si será que lo quieren hacer a propósito de tirar el bombo al VAR porque no les gusta. A veces pasa, viste, que en las confederaciones hay alguien que dice no, esto a mí no me gusta, entonces tirémoslo al bombo. Hagamos que falle de entrada, así lo putean todos y se cae. Pero es un papelón lo del VAR. E insisto, por última vez, Boca le ganó al VAR y al paranaense y River recibió el otro día un penal que a mi criterio, si se lo cobraban al revés, el hincha de River hoy está hablando de una mano negra, de que lo quisieron cagar. Yo les voy a contar algo. Hablé con algunos muchachos que estaban en la cancha de River laburando y me dijeron que los hinchas de River en la platea se reían. ¿Viste cuando vos ya decís...? ¿Sabés qué pasa? Que no lo vio nadie al tirón. No lo vio nadie, por eso se reían. Y por eso decís, ¿qué cobró? Nadie sabía lo que había cobrado. Vieron que el tipo va... Vení acá, vení. Que el árbitro va a verificar el VAR y luego cobra el penal. Por eso se reían los pibes. Es lógico, porque nadie se dio cuenta en la cancha. Pero también... ¿Sabés lo que pasa, Helio? Cuando ya en la platea se ríen es porque dicen... Es demasiado. Está bien. Ellos lloraron con el de Pinola, siguen llorando con el penal de Pinola y el de Montiel no fue penal? ¿Penal y roja? ¿La de Montiel no fue penal y roja? ¿A vos te parece...? Dos penales no le cobraban a River. Pará, pará, pará. Te pregunto algo sinceramente. Pará, pará, Tano, pará. ¿A vos te pareció penal el de Montiel? Sí, cinco de siete. Cinco partidos de siete nos perjudicaron en esta copa. No, Tano, no te sé. Dejen de operar. Slavio, coincido. Pará, pará, perdóname, perdóname. ¿Operar para quién? No, vos no vas a operar. ¿No me estás diciendo yo opero? No, ¿cómo vas a operar vos? Y me acabas de decir vas a operar. Si no estaría con vos. Todos, todos operan. Todos los medios. Pero pará, operar para qué. A ver, contame, que yo me levanto a la mañana, perdóname, Fabio. Yo me levanto a la mañana y digo a ver cómo puedo ayudar a Boca. ¿Estás queriendo decir eso? Vos no, vos todo lo contrario. Y acabas de decir que operamos. Pero lo que estás diciendo es insólito. Pero pará, pará, que vos no coincidas conmigo no significa que yo opere, Tano. No, no, te lo estoy diciendo tres, cuatro veces. Vos no. Pero operan todos los medios. Pero pará, pará, escuchame. Este es el programa que más cargó a Boca de la historia. Sí hoy, sí hoy. Y que más cargó a River también. Lo que pasa es que ahora River gana. Entonces cargamos a Boca. Yo te pregunto algo, Tano. ¿Por qué vos pensás que si ese penal de Montiel para mí no fue penal es porque soy el más bostero de los de Racing? ¿No podés entender que para mí eso no fue penal? ¿Por qué todo el mundo pensaba? Porque seguís hablando del de Pinola. Pero ¿cuándo hablé del de Pinola hoy? El de Pinola siguen hablando, todos los días hablan de Pinola. Pero me estás hablando a mí o le estás hablando a los demás. No te entiendo. No, ahí te hablas vos. Porque al de Pinola vos te sumás a la caravana. ¡Es una locura el penal que no cobraron con Pinola! El penal de Montiel es una locura y roja. El penal y roja lo de. Perdóname, Tano. ¿Vos jugaste al fútbol una vez con amigos? Sí, ¿qué tiene que ver? Eso es amigo. Te pregunto algo concreto. Eso es profesional. Bueno, poneme el penal de Pinola. Poneme acá el de... No, el de Pinola no, porque el de Montiel. Poneme acá el de Montiel. ¿Qué está pasando? Ponelo de vuelta, por favor. ¿A vos de verdad, Tano, te parece que esto es penal? ¡Ay, lo pisa en el tobillo! ¿Cómo no va a ser penal? Va a buscar la pelota, Tano. Dejate de joder. Mirá que... Está bien, está bien, está bien. A ver, esto es simple. ¿Vos, Tano, cada vez que hay una jugada... ¿Vos alguna vez en este programa dijiste que eso no fue penal y le habían cobrado un penal a River? No. ¡No! ¡No lo hacés, Tano! ¿Por qué no? No lo hacés porque... Yo soy crítico. ¿Cómo no voy a ser crítico con River? ¿Para vos fue penal? ¿El de la mano fue penal también? ¿El del brazo? ¿El otro? ¿Se cae el jugador del cruceiro? ¿Fue penal para vos? Fue penal. Bueno. ¿Todas, entonces? ¿Y el de Prato? ¿Y el de Prato fue penal? ¿Pero se puede hablar así? ¿Y el del cruceiro, Fofzay? Fofzay. ¡No, no, no! ¿Sabés lo que dice el reglamento? ¡No, decidate! ¡Sos un cero! ¡Cabella, tronco y piel! No, 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 pero no se puede. ¿Quién estaba habilitado? ¿Un jugador de cruceiro estaba habilitado? ¿Cómo dice el reglamento? Te estoy hablando y te estoy respondiendo. El pie de Martínez Cuarta habilitaba. ¿Qué pie? ¿Cabella, tronco, pie? ¡Cabella, tronco, pie! Está con la cabeza adelantada. No, no, no. Está bien, no importa. Está bien. Está bien, pero esto es lo que genera. Esto es lo que genera... Esto es lo que pasa en los distintos lugares donde se habla de fútbol. Hay algo que está en el aire. Que a River, perdóname. Hay algo que está en el aire. Que a River lo ayudan. Eso está en el aire. Porque, ¿será verdad? No lo sé. Lo que sí sé es que de 10 veces que usan el VAR, 9 lo favorecen a River. Flavio, esperá que no te enganchaste con esta. Acaba de decir el Tano. El del Paranáense fue penal. Paremos un poco la mano. Lo pisa, lo cancha. ¿Y por qué le fue con Marilla Andrada? ¿Por qué la Marilla Andrada? Pero más que de ayudar a River. Flavio, estás haciendo un programa paralelo, Tano. Está hablando Fabio. Pero yo lo que no puedo creer, en serio. Mirá que vamos a tratar de ser equilibrados. Porque a veces jorobamos, jodemos con River, con Boca, lo que sea. Si vos me decís que el del Paranáense fue penal, entonces estamos mirando otra sintonía, otro canal, otro partido. Porque bueno, el VAR vas y venís. Vas y venís y ves la imagen. No es una jugada rápida. Si la jugada rápida no la cobras. Flavio acaba de dar un editorial que me pareció brillante. En lo que no coincido, Flavio, es lo siguiente. El VAR cuando falla, no falla para todos. Porque estamos viendo a las claras que última jugada del partido, penal para River. Juegan Boca contra Paranaense, penal para Naense. Juega Brasil contra Perú. La final de la Copa América es penal para River. ¿De verdad vos me estás diciendo que perjudican a ustedes cuando lo amonestan a Poncio en Madrid? No, 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 no. Corte, corte, corte. Se fue a Madrid, se fue a Madrid. Arranca. Me gusta esa pelota que vuelve. ¿Qué es eso que incorporaron? No me gusta que incorporen tecnología. Ni al fútbol, ni al fútbol al horno. Me gusta hacer un programa que salga mal. Elio, vení. Te quiero aprovechar. Querido flaco. Primero decirte que me alegra que hayas vuelto a tu casa porque te afeitaste. Afeité, dejaron volver. Eso significa que te dejaron volver. Sí. Y vamos a volver. No. Bueno, ¿me explicás? Porque vos hacías el Televim. Viste que todo el tiempo están citando al Televim. Ahora que existe el VAR. El VAR con B corta. El VAR. ¿Me explicás un poquito cómo hacían ustedes el Televim? Vos imaginate lo siguiente. Voy a tratar de ser didáctico. Si alguien no entiende, frenenme y me dicen empezar de nuevo. Vos imaginate que esto vos lo podés dividir en un montón de pequeños cuadros. Cada una de estas. El tipo que hacía el Televim en fútbol al horno. Es una secuencia. Vos retrocedes un segundo hacia atrás y tenés la certeza de que la pelota ya se despegó, ya el pase fue dado, o detenés y entonces cruzas esta línea, que es lo que antes llamábamos Televim, ahora se llama VAR. Es lo mismo. Mirá la cámara, me dicen de arriba. Mirá la cámara. ¿Ven la pelota? La pelota no está redonda, nítida. Está estirada. Esos son cuadros. Y hoy con la tecnología vos podés dividir, no en 10 cuadros, 20 cuadros, 50 cuadros. Hoy podés dividir en un millón de cuadros. Dos cuadros es medio segundo, una milésima de segundo antes. Y vos demostrás tranquilamente, como digo, bueno, acá con el flaco vamos a demostrar que la pelota ya se despegó y no se despegó un pomo. Esto es un acto humano. Yo defino por milésima de segundo si la pelota ya se desprendió del que ejecute el pase y dónde estaba parado. Por eso cuando el Tano hace hincapié en que el torso, en que el cambio del reglamento, yo le digo, las pelotas de Mahoma Tano se encontró con el mayor de los cariños. Porque yo te corro dos cuadros para atrás y te muestro el torso, todo, digamos, te muestro al jugador de River habilitándolo. Es decir, esto es un acto humano. Vos lo que querés decir es que esto es manipulable. Absolutamente manipulable. Igual Flavio y Helio, perdóname, lo siguiente. ¿Cómo te va, Pablo Mercado? Me gusta ese saco que usaba Ricardito Alfonsi. No, Cámpora. Cámpora. Héctor Jota. Héctor Jota. Bien. Se están olvidando algo fundamental en esta historia. Se entendió perfecto. Algo fundamental en esta historia. Y me preocupa que algo se haya entendido también en Fútbol al Horno. No, está bien la explicación, pero el Televim era una herramienta tecnológica para analizar lo que había ocurrido. El VAR es una herramienta tecnológica para analizar lo que ocurrió, pero durante el partido, pero se están olvidando. No, se estamos olvidando de algo fundamental. La decisión no es del VAR. La decisión es humana en última instancia. Claro, claro. Entonces, digo, pero esto no se dijo textual de esta manera. Nos podemos enojar con el VAR, pero es una herramienta, nada más. No, claro, es un acto humano. Lo que está definiendo esto es el acto humano. El árbitro en Brasil, le cobra al paranaense, sanciona como penal la jugada. Después de haberlo visto. Después de haberlo visto. Bueno, basta, basta, basta. Me aburrió River, me aburrió Boca. Vamos a hablar de Mandillú. ¿Guido Alvarenga llega? No, bueno, vamos con Boca, sí. Vos pedías una prueba para saber si a River lo favorecía el VAR o no. Mirá. Acá tenemos en exclusivo para fútbol al horno videos y audios de cómo se manejó el VAR el martes en el Monumental. ¡Hala, mierda! ¿Pero qué pasó, Rodolfo? Vamos a entrar al VAR. ¡Ay, huevón! Pero si no ha pasado nada. Si hubo contacto, no me quedaba ni idea si hubo contacto. Vimos un penal. ¿Estás seguro? No le tengan miedo, nadie los va a matar. Ok, ok. A mí me gustaría verlo de vuelta porque esto es un material inédito. El momento más importante de la semana que es el penal que pifió Suárez. La agarrada de camiseta Prato. Fútbol al horno se metió en la caja negra. Fútbol al horno interceptó con un Nokia 1100, el que tenía la viborita. Ondas nucleares. No se olviden que nosotros trabajamos con Telecentro. Hackeamos las oficinas de Asunción y encontramos este material inédito. Dale play nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rodolfo? Consultar al VAR. ¡Ay, huevón! Pero si no ha pasado nada. Si hubo contacto, no me quedaba ni idea si hubo contacto. Vimos un penal. ¿Estás seguro? No le tengan miedo, nadie los va a matar. Ok, ok. Es Donofrio. Es tremendo. Es Donofrio. Es tremendo. Es Donofrio y es el chileno. Los chilenos lo dan igual. Obviamente, pero lo de Donofrio es tremendo. Todo esto es una pavada. Yo trabajé. Pará, 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 pará. Yo trabajé. Pará, yo trabajé. ¿Qué hace un cartero dentro del estudio? Cartero, cartero. ¿Permiso? ¿Cómo va? ¿Qué te pones? Hola. ¿Qué sale? ¿Puedes dejar la bicicleta acá? El cartero llama dos veces, querido. Muy bien. Cartero. Ahí está. ¿Le guardas acá? ¿Le metes la... Sí, es colorada, pero bueno. Le vengo a traer la... ¿Cómo? Gracias. Sobre, hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Gerardo. Me gustaría decir inmediatamente que... Yo no agarro sobre. Estoy completamente de acuerdo con... Gracias. Con que el VAR actúa perfectamente y voy a desautorizar tu editorial de entrada. Gente, fue penal. Fue penal el de Prato. Sí, claramente. Y para mí es brazo y debe haber sido cobrado. Y era Ausay, la de Cruzeiro. Claramente, claramente. Sí, me acaban de afirmar que 10 años de cárcel para el defensor de Cruzeiro que pisó a Montiel... Se quedaron cortos, ¿eh? Sí. Se quedaron cortos. Tengo algo más, Flavio. Sí. Porque después de este excelente trabajo que ha realizado Mika, porque la verdad que no lo habíamos visto en la televisión argentina, yo tengo algo más. Les propongo que veamos todos esa jugada donde Mika se da cuenta lo que pasa con Donofrio. Mika, mirá que las cartas de documentos son para vos, ¿eh? Yo les quiero mostrar verdaderamente... Te aviso cómo es la dinámica de este programa. Porque vieron que a veces se enojan conmigo porque me pongo en contra del Tano, porque me pongo en contra de River. Vamos a analizar bien la jugada del penal. Les propongo que miremos el momento que lo agarran a Prato. Pero pará, pará, pará. Antes de ir a eso, yo te quiero decir lo siguiente. Vamos preparando el escenario como para que la gente de las distintas webs que informan corten estos pedazos. En Fútbol al Horno recién mostramos el momento en el que Donofrio habría hablado con Bascuñán. ¿Vos ahora vas a anunciar para que lo capten todos? La verdad que lo que estoy haciendo es un favor para... Un servicio de inteligencia. Digo, un servicio periodístico para nuestros colegas. Para Diario 26, para Infobae, para Angelici News, digo Tais Sport, para todos. Sí. Vamos, Fabio. Bueno, Donofrio tiene con qué quejarse. Y les vamos a demostrar todas las pruebas contundentes porque Donofrio va a hacer una queja de lo que pasó con el penal. Miremos primero el tape, lo que ha pasado con el penal a Prato. Fíjate. El árbitro que cobra el penal, Matías Suárez que tira la pelota a la segunda bandeja. Sí. Vamos a congelar la imagen y esta es la prueba contundente de por qué Donofrio se va a empezar a quejar. Mirá los jugadores del Cruzeiro. Están adelantados. Todos adelantados. Con esta prueba, Rodolfo Donofrio está viajando a Madrid a quejarse con el TAS para que el penal vuelva a patearse y que se modifique el resultado de River porque es injusto, señores, que River haya terminado 0 a 0 por esta injusticia total que pasa en el fútbol de Sudamérica. Quiero ver nuevamente. Los jugadores del Cruzeiro se adelantaron. Miralo, miralo otra vez. A ver, quiero verlo de vuelta, a ver. Los pobres del Cruzeiro va a Bascuñán, Pita, hace su trabajo. Es invasión. A ver, va a patear. Es invasión, es invasión. Es tremendo. No, es tremendo. Y están sacando una ventaja explícita. Mirá, la invasión de Bahía de los Cochinos no es nada con esto. Mirá el torso, como dice el Tano. Mirá el torso del arquero. El torso del arquero. ¡Se adelantó! ¡El torso! ¡Ves que adelanta la pera! Es más, ¿sabés lo que me comentan? Que terminó el partido de River ayer en la paternal y ya viajó a Madrid. Veo un salto. No sé, señor director, si es tan amable. Yo veo un salto de los jugadores. Es medio... Es rarísimo. Sí, bueno. Los jugadores del Cruzeiro. Los jugadores del Cruzeiro que se adelantan. Me dicen, Fabio Vallejo, que... Tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que se adelantan. Yo creo que le van a dar la razón en... Impresionante. ...en el TAS. Igual con lo del TAS y todo eso, ustedes lo de Boca no pueden decir nada. Pero pará, Fabio. Dime. Me dicen que preparaste algo en relación a esa obsesión que tiene Gallardo. Gallardo es un tipo al que no se le escapa nada. Así es. Es un tipo que está en todo. Que se preocupa por lo que comen los futbolistas, lo que no comen, lo que ponen los periodistas en las... Ah, no, eso no. En las notas. Eso no era. Que se preocupa por todo. Totalmente. Y preparaste un material inédito. Mirá. Nuevamente. Preparamos, Fabio, un material que realmente es inédito, que les propongo compartir con todos ustedes porque el otro día River empató contra Cruzeiro y en la conferencia de prensa lo vimos a Gallardo que no se le escapaba ningún detalle. Les voy a comentar brevemente lo que pasó en esa conferencia de prensa. A ver. Suena el celular en un momento de un periodista y por temor a que Gallardo lo retara... A ver, pero tenemos las imágenes en ese momento. Ese periodista... Porque hay gente que no se acuerda de eso. Nosotros hablamos como si todo el mundo supiera. Bueno. ¿Tenemos las imágenes? Dale, sí. Miremos lo que pasaba en la conferencia de prensa. Están llegando en VHS desde... Bueno, ahí está. Multa para la señora. Ahí se escuchó del teléfono y él pide multa. Pide multa. Bueno, no se le escapa el detalle de que a alguien en la conferencia de prensa le sonaba el celular. Que no se puede hablar, Fabio. Bueno. En la conferencia. Sí, obvio. Tal cual. Está prohibido. Lo tendría que haber puesto en viruador. No se le escapa el detalle de que, por ejemplo, lo tenía al lado a Martínez Cuarta, va a un periodista. Le pregunta, ¿qué opinás con respecto a lo que hizo el árbitro? Mirá lo que pasó. No, no me gusta hablar de los árbitros a mí, pero... No, a ver, sentarme a hacer mis árbitros. Pero bueno, ahí está. No le gusta hablar, no habla de los árbitros. Está perfecto. Si no te gusta hablar, ¿qué vas a decir? El partido. Bueno, Martínez Cuarta, por las dudas, abrió el paraguas y Marcelo Gallardo lo frena y le dice, no, no, no te metas, a vos no te gusta hablar, lo está cuidando, lo está protegiendo. ¿Qué significa esto? Casi manipulando, pero no importa, es el líder. Ese es otro tema. Pero a Gallardo no se le escapa ningún detalle. Entonces, nos tomamos el trabajo, aquí en Fútbol Al Horno, de ver qué hace Gallardo en los momentos libres para cuidar a todo lo que lo rodea. Te propongo, empezá a mirar. Fíjate lo que hace Gallardo en los momentos libres. Con los precios cuidados. Le dice a los jugadores, no agarrés ese arroz porque está más caro. Agarrá el de los precios cuidados. Fíjate el oso prato y pon eso. ¡Está en todo, Gallardo! Que le prestan atención. Entonces van los jugadores y agarran el arroz de los precios cuidados, la yerba de los precios cuidados. Como salio está con el 100% en la cabeza. Exacto. Gallardo está con el 100% en todo. Mirá. Mirá, acá. Por ejemplo, lo lleva Alejandro Domínguez a Lord's Boutique para que se pruebe la ropa. Claro, mirá. Para que no le falte nada a los miembros de la Comebol, en este caso al señor Domínguez. Es del oeste, es del oeste, Lord's. Claro. Mirá acá, Pado, acá fue el once a ver el cotillón que le van a entregar a los hinchas de River para que reciban al equipo. Mirá. Él dice, quiero la cornetita, quiero la banderita. Está en todo, ¿eh? Elige absolutamente todo. Qué va. No se le escapa absolutamente nada a Marcelo Gallardo en la semana, en el tiempo libre que tiene. No, no, no. ¡Cámen ese draft! ¡Cámen ese draft! Dale, dale, dale. Dale, porque después se hace cargo uno de esas cosas. Bueno, acá, él está marcando las líneas del Monumental. Ah, está en todo, ¿eh? Está en todo. Él es el que corta el pasto para ver cómo juegan los jugadores. Fíjate, es la prueba contundente. Marcelo Gallardo pintando las líneas de Cali. Es la cabeza de todo este gran... Sí, es tremendito. Y acá, lo lleva a comer empanadas de 10 a cada uno de los árbitros de la Conmebol. Para que estén bien atendidos, para que puedan comer, para que estén... No se le escapa nada, ¿eh? No, no se le escapa nada. Y fíjate, el árbitro que lo abraza y le dice, gracias muñeco porque las empanadas son riquísimas. Le voy a decir que cuando vienen a jugar contra el River, los invita a que vayan a comer empanadas de 10, por ejemplo. Vos no lo harías con un amigo. No, yo si fuese... Donofrio haría lo mismo que está haciendo Donofrio. Y con las empanadas de 10 queda tan chocho, tan contentos que después, viste... Claro. Cuando prueban la lumita... Tal cual. Bueno, a Gallardo no se le escapa ningún detalle, señores. Está absolutamente en todo y por eso es el técnico más ganador de la historia de River. Es verdad. Ahora, vi la tapa del diario deportivo esta semana y me di cuenta de que sí. Está en todo, Gallardo. Está en todo. Es un tipo que va manejando todo, que está atento. Ahí está, a ver. A ver, ahí tenemos la tapa del diario deportivo. A Gallardo no se le escapa nada. Más allá de Belo Horizonte. No sé por qué ponen esto. Celular de Dios. Ahí está. Celular de Dios. No, no se ponen esto. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.